Gustavo Petro, apretado por la justicia, por una serie de cargos que se le imputan, asociado a la campaña electoral, financiada irregularmente, falsedad documental, en fin, hay toda una serie de cuestiones de lo que ha sido acusado, ha salido por la noche de Colombia, lo estamos viendo aquí en España, dando un discurso, un discurso que vamos a analizar, después de haber analizado sus actitudes que has visto, bastante mafiosas y bastante sociopáticas, vamos a ver qué es lo que ha dicho y vamos a tratar de leer entre línea a nivel psicológico qué es lo que mueve las intenciones de Gustavo Petro, también veremos algo de su lenguaje no verbal si es necesario, quédate conmigo porque estoy convencido que de este vídeo puedes aprender muchas cosas que te pueden resultar útiles para darte cuenta cómo otras personas a tu alrededor pueden estar obrando a través de actitudes, gestos, formas de relatar sus ideas parecidas a la de este político que no deja de ser un político singular, digno de estudio, sobre todo por parte de los conocedores de la psicología, de los psicólogos, de los que utilizamos esta profesión para incluso divulgar a la sociedad, hacerle llegar información útil con el fin de protegerse sobre todo de aquellos que tienen rasgos psicopáticos. Con esto vamos al vídeo, venga. Bien, aquí tenemos el vídeo, un vídeo que dura muy poquito, vamos a ver qué es lo que dijo Gustavo Petro. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. A partir de aquí ya tenemos una serie de cuestiones. Primero, considera que una investigación en contra del presidente electo de Colombia es un golpe de Estado. No admite que él puede haber causado algún tipo de delito por el que se le persigue. No, directamente lo considera golpe de Estado. Por tanto, un enfrentamiento frontal con la justicia. Y además legitima todo su actuar y considerarse por encima de cualquier delito, por encima de la ley, exento de cualquier tipo de cuestionamiento o investigación judicial, simplemente por haber sido elegido por el pueblo, por el voto del pueblo. Fíjate cómo de manera populista se arroga esa legitimidad que le convierte desde su fuero interior, desde su esquema mental, le hace creer que es prácticamente... vive por encima de la ley, ¿no? Que no está sujeto al imperio de la ley de Colombia, simplemente porque lo han elegido 11 millones de colombianos. Por supuesto, ya en menos de un minuto ya tenemos dos manipulaciones, ¿eh? Dos manipulaciones en un minuto. Es un manipulador profesional este Gustavo Petro. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. Aquí tenemos otra manipulación, tres manipulaciones. ¡Qué barbaridad! Dice que investigar a Gustavo Petro es ir en contra de la democracia. Es decir, se arroga a Gustavo Petro personificar la democracia de su país. Si alguien le investiga como él es la democracia, entonces está yendo en contra de la democracia. Fíjate, es un clásico rasgo narcisista de la personalidad. Es como decir, cuando el rey Sol, Luis XIV, se decía a sí mismo que él era el Estado, ¿no? Él es la personificación de la democracia. Es como casi convirtiéndose en un líder mesiánico que se fusiona con un principio que debería ser impersonal, que es la democracia. No, pero él se lo autoatribuye, se lo autoarroga. ¿Quién va en contra mío? Va en contra de la democracia. Brutal. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Deslegitima a la fuente de los cargos. El Consejo Nacional no tiene autoridad, él se tiene infiltrado, en fin. Es que va muy con la retórica de Nicolás Maduro. Estamos hablando del mismo protocolo, de la misma forma. Nicolás Maduro también dice que él es el pueblo, ¿no? Quien va en contra de él, de su figura, está yendo en contra de la voluntad del pueblo. Esto viola claramente nuestra constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Quiero desmentirla, sí. No pone en peligro la institucionalidad. Pone en peligro a la persona de Gustavo Petro. Fíjate, fíjate qué manipulación burda. Es decir, él considera que es la institución del presidente. Esto le pasó también a Pedro Sánchez cuando utilizó la abogacía del Estado para denunciar al juez Peinado, que le citó presencialmente y dijo que eso vulneraba la institución del presidente. ¿Cómo? A ver, una cosa es la institución del presidente que se te ha alquilado y del que tú ocupas, como si fuera una casa, el hecho de una casa, la ocupa, la casa presidencial, durante un periodo, pero esa no es tu casa y esa no eres tú, ¿no? Pero fíjate cómo trata de fusionar las dos cosas para hacerte creer que ¿quién va a perseguirle a él por lo que él ha hecho como Gustavo Francisco Petro? Entonces no está yendo contra él, no, está yendo contra el presidente, ¿no? Está haciendo una transposición como un ilusionista, haciéndote creer que él se funde con el cargo de presidente, pero él es la persona que ocupa el cargo de presidente y como ocupa podría acometer algún tipo de crimen, por supuesto, algún tipo de delito, pero él se considera exento. Fíjate que tenemos ya cuatro, cinco, cinco manipulaciones, nada en un minuto y medio. Cinco principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. Uno, los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. Dos, los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. Dos, el conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. Tres, todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. Bien, a partir de aquí vamos a compactar el vídeo para aclarar bien las cosas. Si Gustavo Petro tiene que salir a dar un discurso para contraargumentar los cargos que se le han presentado, yo creo que el fuero para hacerlo va a ser precisamente el juzgado, ¿no? O allá donde se vayan a ver las partes, para que él lo argumente bien. ¿De qué le sirve argumentarlo al pueblo? Si no es para tratar de mover conciencias, ¿no? Está tratando de exculparse en un lugar, en un fuero, en una plaza, donde no corresponde, ¿no? Donde le corresponderá defenderse será ante lo juzgado. Pues si lo tiene tan claro, lo normal sería decir, no hay nada, lo veremos en los juzgados y esto se archivará, punto. Ya está. Pero claro, el hecho de que él necesite iniciar a argumentar, a lanzar toda una serie de afirmaciones, no deja de ser una forma, podría ser compatible con el inicio del delirio narcisista. Es decir, el inicio del delirio narcisista, una relación con un psicópata narcisista, con un perverso narcisista, es ese embudo por el que te va metiendo poquito a poco, creado con recreaciones, con fabricaciones de realidades, realidades muchas veces llenas de detalles, con muchísimos detalles, con muchísimas cuestiones, muchísima información, incluso desconexa con el fin de abrumarte con sus argumentos, como envolverte con un torbellino de argumentos para marearte y simplemente hacerte creer que, guau, lo tiene todo controlado, entonces será como él dice, ¿no? Pero realmente el fuero donde tiene que demostrar que todo está controlado no es en este discurso, sino será ante lo juzgado, ¿no? Entonces, esto también es compatible con la famosa frase que viene del latino, ¿no? Excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, estás tratando de dar una serie de justificaciones aquí que no se te han pedido hacerlo aquí, que son más propias de aquel que trata de disculparse gratuitamente porque sabe que ha cometido algo y se quiere, quiere poner las manos por delante, ¿no? Quiere evitar las consecuencias de que se le descubra, ¿no? Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. Y aquí, bueno, básicamente pide que se hagan públicas las declaraciones, todo, vale, bien. Pero además dice que es inconstitucional lo que están haciendo. En base a que es poseedor de la ley Gustavo Petro como para arrogarse el derecho o la autoridad para decretar que es constitucional y que no lo es, me parece un poco abusivo, ¿no? Dentro de lo que es su cargo, no sé hasta qué punto, está cometiendo algún tipo. Aquí en España sería como un abuso de poder, ¿no? Sería un extralimitarse de lo que es el mandato, el cargo que se le atribuye a la persona. Vamos a seguir escuchando. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia Internacional, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciables, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Fíjate cómo aquí va a tratar de poner en contra a los colombianos buscando la movilización. Eso recuerda mucho Pedro Sánchez con esa carta, cuando él fue acusado a través de esa carta, lo que buscaba era la movilización con el fin de separar a la sociedad, porque quiere separar a la sociedad en la medida en la que separa a la sociedad y crea una masa de personas a su favor, va a sentirse legitimado y sobre todo va a transponer el conflicto a otro nivel, que es el nivel social. Y ese es tremendamente peligroso, porque esto puede generar una fractura social-civil que puede derivar incluso en guerra de facciones. Es decir, que esto, si se le descontrola a Gustavo Petro, se puede convertir incluso en una guerra civil. Está llamando a la movilización, significa estar llamando al conflicto social. Significa querer utilizar a su propio conciudadanos como armas, como drones humanos, para que utilicen su indignación, su rabia y la descarguen en contra de quienes. De otros que defienden lo contrario. Es tremendamente irresponsable. Gustavo Petro está llamando a la guerra civil con este comunicado. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la república elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Y fíjate cómo da por hecho que la fuerza pública podría levantar un arma, armas a su favor, que la tiene a su favor, y que él quiere mostrar que tiene el poder incluso para decir que no la levante. Está amenazando al pueblo a través de la construcción, de una fabricación, de un falso llamamiento a la paz y a la tranquilidad. Es una actitud agresiva pasiva. Por un lado llama a levantarse del pueblo, y por el otro lado le pide expresamente a la fuerza armada que no levanten armas, dando por hecho que van a ocurrir cosas. Y lo único que está haciendo con esto es demostrar al pueblo que él tiene el poder. Está tratando de extorsionar a su propio pueblo de una manera burda, mafiosa, creando la división social y posiblemente buscando las fórmulas para que algo se descontrole. Es tremendamente peligroso. Estamos hablando de un perverso sociópata dispuesto a todo, pero que quiere mostrar unas actitudes pacíficas, mientras por el otro lado te está apuntando con un arma. Es tremendamente cínica esta parte. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. ¿Te das cuenta del delirio y de la incoherencia? Por un lado dice que están enfrentándose a un golpe de Estado, llama al pueblo a levantarse, pero por el otro lado no, a usar las armas no. ¿Qué quiere? ¿Que el pueblo se pelee entre sí? ¿Y que simplemente la fuerza del orden estén ahí viendo cómo Colombia se divide? ¿Eso es lo que pretende Gustavo Petro? Y encima diciendo que quien le amenaza a él está poniendo en discusión a la democracia, como si él fuera la democracia. Tremendo este discurso. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la constitución misma. Claro que es una fractura. Notas como Gustavo Petro a través de este comunicado está fracturando a la sociedad, tratando de generar el caos con el fin de sacar algún tipo de provecho y que todas las atenciones se desmarquen de su persona y vayan dirigidas a otras personas, vayan dirigidas a otras cuestiones al caos que se puede generar en las calles. Para después a lo mejor utilizar el argumento de que fíjate cómo han conseguido dividir a la sociedad y después culpar a otros porque son aquellos que han ido en contra de Gustavo Petro y la gente se ha levantado, etcétera, etcétera. Creará esa retórica. Es igual la retórica, el mismo proceso de degrado institucional que está sufriendo, que ha sufrido Venezuela con personalidades. Porque mira, esta gente sigue el mismo patrón, sigue el mismo manual. Es el manual de la Internacional Socialista. El manual de la Internacional de la que presidente Pedro Sánchez. Y que Pedro Sánchez está llevando una degradación quizá más gradual porque España pues tiene muchos más niveles, por así decirlo, corta pisa, corta fuego a las intenciones autocráticas. Pero básicamente, digamos que si en un extremo está España, en el otro extremo está Venezuela, pues tenemos a Colombia que está transitando hacia Venezuela. Está venezualizándose. Buenas noches, colombianos y colombianas. Y así termina el discurso de Gustavo Petro, un discurso peligrosísimo. Un discurso en el que hemos visto muchísimos elementos compatibles con la psicopatía, con la sociopatía, en un intento perverso de generar el caos, incluso estando dispuesto a dividir al pueblo y generar un conflicto social, llamar casi a la guerra civil, mostrándose él como el Estado, la autoridad máxima, el que está encima de la ley y quien le cuestiona, está cuestionando la voluntad del pueblo. Tremendo. En fin, te quiero preguntar si tú estás viendo lo mismo, lo estás viendo de otra manera. Si lo estás viendo de otra manera, argumentame cómo lo estás viendo. Te espero en los comentarios. Y hazme saber si ese tipo de análisis te va a ayudar a leer mejor las intenciones de los políticos, si crees que son de ayuda estos vídeos para esto, porque esto me puede animar a hacer más. Si te gusta que analicemos más a Gustavo Petro de aquí en adelante, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mau! ¡Mau!